Canta y miento y quito un patilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Ya con un puto de la imagen ni de que No lo creas y no le dan de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo No lo creas y no le dan de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo Ya con un puto de la imagen ni de que No lo creas y no le dan de que dilo Món el cuento a ti es un reto de que dilo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Para un puto? 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 ¿Para un puto ¡Brrr! joires y i de los Con el culto de los días de reta de victilo Aunque que cada hijo vive un índice co-patilo Con el culto de los días de victilo Y al perdón un buñazo de la imárea ni de aquí Yo no creas en tu reta de victilo ¡Suscríbete al canal!